Estamos con Gary Chances, propestazo, cacho de los Yankees en Nueva York. Gary, primero, ¿qué significa para ti esta elección? ¿Es la primera vez que te eligieron? No, esta es mi segunda vez. ¿Cuándo fue la primera? El año pasado. ¿Qué significa para ti? Bueno, es algo muy importante, que estamos todas, todos los que la MLB piensa que somos el futuro y nada. Y me siento bien agradecido que me hayan elegido y a la organización que me eligió también. ¿Qué ha progresado Gary Sánchez en el 2016 para ti? Tiene una buena temporada ofensiva ahora hasta el momento, ¿verdad que sí? Sí, pero he tenido buena temporada ahora mismo, pero pienso que lo puedo hacer mejor y nada, y seguir trabajando todos los días. ¿Qué has mejorado tú? ¿Qué has mejorado más desde este punto de vista? ¿Qué aspecto? Bueno, he mejorado la defensa, como también el bateo he hecho un par de ajustes también. ¿Qué ha hecho usted? Bueno, he tratado de estar un poco más corto a la bola y hacer un buen contacto cada vez que vaya. ¿Eso es para hacer más contacto? ¿Porque el poder está ahí? Sí, para poner la bola más en juego. ¿Más consistencia? Sí. ¿Tú consideras que está listo ya para la Grandes Ligas? Sí, yo me siento listo para tener Grandes Ligas. ¿Y qué días que te han dicho de esa posibilidad? Bueno, ellos no me han dicho nada, lo único que yo... Tú me entiendes, mantengo trabajando fuerte para cuando llegue esa llamada, está listo. ¿Va a jugar en Dominicana esta próxima temporada? Sí, me dan el chance, sí. ¿Tiene la intención? Sí, quiero jugar. Gary Sánchez, Futura Estrella 2016. Dos horas...